Y los amantes de la aventura deben apuntarse bien esta fecha. El próximo 30 de abril, los interesados podrán realizar a un precio adaptado a nuestros vecinos el descenso en kayak del río Guadiaro, gracias al acuerdo alcanzado entre el área de turismo y la empresa local Duquesa Activities. El concejal de turismo, Diego Urieta, se ha reunido con los responsables de la empresa instalada en la localidad, Andalucía Activities, con el fin de alcanzar varios acuerdos y que su repercusión se proyecte a nivel turístico, deportivo y de ocio. En definitiva, lo que se ha pretendido en este encuentro es darle valor a esta empresa, ubicada en el puerto de la Duquesa, promocionar sus actividades y que éstas estén al alcance de los bolsillos de todos nuestros vecinos con descuentos especiales. Manilva Activities, que ofrece sus servicios de turismo activo 365 días al año, propone ahora una nueva actividad para el 30 de abril, que consistirá en el descenso en kayak del río Guadiaro. El consistorio facilitará el traslado de forma gratuita desde Manilva hasta el lugar de inicio de esta actividad deportiva. Urieta ha querido animar a todos los vecinos a participar en el programa turístico y de ocio de esta empresa local, cuyos precios han sido adaptados a nuestros vecinos.